¡Boda en peligro! Alondra y Paolo tuvieron fuerte pelea. Al ver esta noticia en un diario capitalino, nos sorprendimos mucho, ya que se anunciaba tremenda bronca entre la parejita más querida de Cholibú, Alondra García Miró y Paolo Guerrero. Según el diario Exitosa, la parejita no estaría pasando por un buen momento, ya que una fuente habría afirmado que los novios tuvieron una fuerte discusión en las previas del partido Perú-Chile, y por eso Paolo no habría tenido un buen rendimiento en la cancha. Ellos están peleados, han entrado en una contradicción. Ella quiere que el matrimonio sea en Lima, y él dice que mejor sea en Brasil. Y como no llegan a un acuerdo, su boda peligra. Ella quiere casarse aquí porque tiene a las amigas, su familia, pero Paolo quiere que sea algo más íntimo, fuera del país. Y como Paolo está bien enamorado de Alondra, eso lo ha deprimido, y por eso no se ha concentrado en la cancha. ¿Qué cosa? ¿Y dónde queda la boda que será considerada como el acontecimiento más importante del año en nuestro país? ¿Será cierto que ellos rompieron palitos después de estar juntos más de seis meses? Gustos diferentes, carácter explosivo por alguna de las partes, ¿qué pasó realmente entre Alondra y Paolo? Porque según el maquillador Carlos Cacho, dice que la relación de ellos está mejor que nunca, y que los planes de matrimonio están recontra avanzados. Bueno, en realidad toda niña se quiere casar como una princesa, ¿no? Y ella tiene todas las condiciones, va a ser una cosa muy linda. Aunque tú la vas a maquillar, me imagino. Sí, en realidad un poco más que eso. Todo gira en torno al traje de la novia. Y el traje de la novia ya está decidido. Y Paolo me dice, oye, yo le he dicho que yo le fleto dos aviones, y que nos vayamos a casarle. Y los juegos. Pero ella dice, no, me quiero casar con mis amigos, con mi familia, con mi nana que me crió, o sea, no. ¿Sería una boda muy grande o con amigos cercanos a la pareja? Yo creo que no, porque no es el estilo de Paolo. Carlos Cacho tiene su versión. El diario Exitosa también. Y así como ellos tienen su fuente, nosotros también la tenemos. Y una súper confiable. Y según nuestro informante, Paolo y Alondra están mejor que nunca, amándose cada día más. Sobre la boda, les contamos que ya tiene fecha, y será fin de año y en nuestro país. Alondra está más emocionada que nunca, y tiene todo el apoyo de Doña Peta, con la que se lleva muy bien, ya que la doña la adora. Dicen que Paolo Guerrero nunca se había enganchado así con alguien, que definitivamente la ojiverde Alondra García Miró, llegó para cambiarle la vida al pelotero. Y sí que lo hizo. Para los que quieren solo vender humo, tenemos que decir que la boda se realiza sí o sí este año. Y si ellos aún no hacen alarde de lo que será su matrimonio, es solo para no pacar la boda de Jaco Eskenazi y Nathalie Berti. Donde un gesto de muchísima categoría y de muchísima clase ha dicho, no voy a decir nada de mi matrimonio hasta que se case Nathalie y Jaco. Porque si yo hago un comentario sobre mi matrimonio, le mancho un poco la fiesta, o entro de repente en una competencia de bodas, mejor que Jaco y Nathalie se casen, y ya yo luego comienzo a armar lo mismo. Sin duda alguna, todo un gesto de humildad. Ya veremos realmente qué boda sorprenderá. Corren las apuestas. Las apuestas están, ya están. Eso ha sido la pelea.